En la plaza ¿Por aquí en la plaza? Si Aquí, no te puedes mover de ahí Por aquí va a pasar el coche, Cintia Me das otro manotazo y te voy a dar ¿No se vio o qué? No me entró No me entró Ahí quédate O te voy y te amarro en el coche ¿En la segunda? Primera, no Primera, primera Aguas atrás, ¿eh? Cuidado ya Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ahí vas, para arriba Dale, 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 dale Sí, yo también. 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 Sí, yo también.